No agregar mucho más de lo que dijo Tati, es verdad lo que ella plantea. Esto es algo que se viene haciendo desde hace muchos años y tomamos la decisión de poder continuarlo, de mejorarlo, de innovar y bueno, creo que eso es lo que estamos haciendo. Se había arrancado de una manera, se había arrancado en una época del año, después le sumamos una época más, arrancamos con este proyecto del programa de radio que la verdad que es fantástico, es muy bueno, felicitar a todos los que participan, no solamente a los que por ahí ponen las voces, sino también a todos los que hacen esto. No hay que olvidarse, como dice Tati, el equipo de especialistas, de profesionales que tiene el CED, porque sin ellos esto no se podría hacer, por más que tengamos esta estructura y el aporte, si no tenemos a ustedes que son quienes llenan este espacio y a los profesionales que lo comandan, no se podría hacer. Como bien dijo Tati, es un pequeño descanso que tomamos ahora, la idea es continuar y vernos en invierno, que es un poco la colonia más corta, por cuestiones de agenda también, pero ya también pensar y por qué no afirmarle que a partir de diciembre, si Dios quiere, este año vamos a estar comenzando con esta colonia y prolongarlo hasta marzo, como lo hicimos este año, porque creemos que es muy bueno, sobre todo para un sector de la comunidad que tal vez no tiene muchas posibilidades de hacer algún tipo de actividad y esto es bueno porque desde lo físico, a lo mental, a lo recreativo, a esto, a este momento de compartir un mate, un café, un pedazo de torta, un bizcocho o un momento es buenísimo para todos y creo que para ustedes mucho más. Así que redoblar el esfuerzo, reafirmar el compromiso, seguir trabajando de esa manera, lo que dice Tati es cierto. Nosotros hoy estamos en un lugar porque la comunidad o la mayoría de la comunidad ha dispuesto que así sea y tenemos la necesidad y la obligación de gestionar los fondos y destinarlos de la manera que nosotros creemos correcta. A algunos les puede gustar más, a algunos les puede gustar menos, pero siempre lo hacemos de la mejor manera y siempre en beneficio de la comunidad. Está claro que no sale plata de mi bolsillo, sino que de la comunidad, pero bueno, esa es también la idea, o sea que podamos destinar los fondos porque vemos en muchos lugares que tal vez eso no sucede o se desvían por otro lado y nosotros creemos, dentro de lo que creemos que es correcto, destinarlos en distintas acciones. No solamente en esto, sino en muchísimas acciones que pueden recorrer la ciudad o ver las redes sociales todos los días si estamos generando algo nuevo y eso es un poco lo que se trata. Quienes estamos al frente de una gestión pública es destinar los fondos de la mejor manera para mejorar la calidad de vida de quienes vivimos en nuestra ciudad. Así que vamos a seguir haciéndolo, al menos por lo que nos queda de este mandato y bueno, ojalá que lo podamos seguir haciendo y que lo podamos seguir encontrando. Así que nada más que eso, agradecer y nos vemos en junio si Dios quiere. No, antes. Antes.